La vida, Dios y el destino En amores o algo parecido Pero esta noche apareciste Me atrapó tu sonrisa Me envolvió tu mirada Iluminando todo Se apagó hasta la estrella Que se presentaba Y fue cuando me di cuenta Que existías tú En este mundo, mi mundo En el que yo deambulaba Tal vez como un somio O algún moribundo Y ahora estoy enamorada De ti, mi amor Tu amor me tiene loca Loca, loquita, loca Me fuiste atrapando Poquito a poco Y ahora estoy enamorada De ti, mi amor Tu amor me tiene loca Loca, loquita, loca Me fuiste atrapando Poquito a poco Romanticamente La clave punto com Eléctrica Para, para Y así me elevaste al cielo Cuando me encontraba Rodando en el sueño Y ahora que tengo tu amor Y ahora que tengo tu amor Ya no soy ni dueña De mis propios celos Las lenguas de doble filo A mí no me importa De que hablen o no hable Loca, loquita, loquita, loquita Y ahora que tengo tu amor Y ahora que tengo tu amor Tu amor Tu amor me tiene loca Loca, loquita, loca Me fuiste atrapando Poquito a poco Y ahora estoy enamorada De ti, mi amor Tu amor me tiene loca Loca, loquita, loca Me fuiste atrapando Poquito a poco Y ahora estoy enamorada De ti, mi amor Tu amor me tiene loca Loca, loquita, loca Me fuiste atrapando Poquito a poco Y ahora estoy enamorada De ti, mi amor Tu amor me tiene loca Loca, loquita, loca Me fuiste atrapando Poquito a poco La clave Loca, loquita, loca Loca, loquita, loca Loca, loquita, loca